Doña Florinda revive un turbio momento que vivió en un evento muy amoroso. Casi pierde la vida junto al queridísimo Chespirito y otras personalidades. Después de tantos golpes de la vida, Alfredo Adame se siente rejuvenecido. No creerás lo que hará próximamente por creerse todo un chavito. Shakira se va con todo, no solo contra Piqué, sino también contra su rodilla. En tan solo 3.33 minutos los acabó. ¿Qué onda? Yo soy Darian Corona y te invito a que me regales un like, compartas el video y te suscribas. Recuerda traer tus chiscos y palomitas para que disfrutes de este contenido. Bueno, resulta que el chavito Alfredo Adame dio una entrevista para Venga la Alegría y nos ha dejado a todos sorprendidos. Primero, porque dice que asistió al psiquiatra, ya que había muchos comentarios que decían que él era el que causaba todos los problemas. Bueno, asistió 14 veces y lo único que le dijeron era que era víctima de su propio éxito. Y que solo estaba vulnerable a querer seguir teniendo una imagen limpia y transparente. Bueno, según esto, él, a pesar de que tiene 65 años, en estos momentos se siente como de 40. Ya que según esto, hace ejercicio todos los días, tiene una dieta balanceada y está en otro ambiente. Después de tantos golpes, por fin le quedó claro que debe de hacer las cosas bien. Y ahora quiere abrirse su OnlyFans. Que así, como gana mucho dinero por las mentadas de madre, no se imagina cuánto dinero podrá ganar si se exhibe de esta manera. Aseguró que no será algo muy explícito, que más bien será como un arte. Y no solo esto, resulta que aproximadamente 8 programas se estaban peleando por su imagen para que saliera en sus reality shows. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Le comprarían contenido a Alfredo Adame? ¿O mejor que siga dándose de golpes con la demás gente? No cabe duda que nadie se salva del mal. La queridísima Florinda Mesa, mejor conocida como Doña Florinda, revivió un momento muy triste de su vida. O más bien, algo espeluznante. Ya que por ahí del año 2001, se casaba el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández. El cual se casó con Chantal Andere. Bueno, en esta fiesta todo iba súper bien. Pero de un de repente, ella se empezó a sentir mal y decidió irse junto a Chespirito, quien ya estaba pasado de copas. Antes de esto, ella dejó sus lentes en la mesa que estaba. Bueno, ya en camino, ella iba manejando. Y cuenta que empezaba a sentir como alfileres en todo el cuerpo. Que el corazón lo sentía en las orejas, entre muchas otras cosas. El chiste es que llevó manejando y veía los semáforos como fuegos artificiales. En una de esas, como iba en sentido contrario porque quería regresarse por sus lentes a la fiesta, la policía los paró. Y le dijeron que si estaba bebiendo, a lo que ella respondió que no porque ella iba manejando. La vieron tan mal que los policías, en cuanto la reconocieron, se ofrecieron a llevarla a su casa. Al llegar a su casa, estaba tan mal que le pidió ayuda al vigilante para que se bajara de su carro. Le ayudó a sacar un pie, el otro y en eso que se cae. Estaba tan mal que ni siquiera se acuerda. Obviamente, esto le causó una fractura en la nariz. Recordemos que cuando Chespirito ya estaba en las últimas, a ella se le veía muy desesperada porque todo ya acabara. Quién sabe, y a lo mejor, fue su venganza porque estaba con su propia familia y nadie le ayudó. A lo mejor, y Chespirito fue el que se puso de acuerdo con todos sus familiares para que nadie le ayudara y para que le pusieran esas sustancias en su bebida. La quería ver mal, pero aunque se escuche feo, la que ganó fue Florinda Mesa, ya que ella se quedó con todo lo Chespirito, que al final era lo que ella quería. Bueno, ahora pasemos a temas un poco menos turbios. Ahorita lo que es tendencia es Shakira con su nueva canción, Conbizarrado. En dicha canción hace mucha referencia a Piqué. Ok, recordemos que tiempo atrás había sacado una canción de nombre Monotonía, la cual era algo así como más triste, dejándose ver que ella ya no podía más con esta separación. Pero en esta ocasión es todo lo contrario, es una canción como de empoderamiento. Recordemos que Piqué y Shakira estuvieron casados por 12 años, así que esto no fue nada para él. Bueno, en dicha canción dicen muchas frases sin pelos en la lengua, como por ejemplo, Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Una loba como yo no está patipos como tú. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Esto hace referencia a que Piqué decidió construirle una casa a su madre al lado de la mansión donde vivía Shakira. Al conocerse la infidelidad del exfutbolista, la prensa comenzó una persecución en todo el hogar de la colombiana. Hay otras frases como Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Claramente es igual que tú. Esto hace referencia a que la nueva novia de Piqué se llama Clara. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Obviamente muchas personas ya han salido a dar su opinión y además muchas marcas. En especial Casio, que pone una descripción que dice que todos sus relojes y su calculadora son para toda la vida, no como su relación. Ay no amigos, qué bueno que lo de Florinda y Chesperito no pasó a mayores. Pero qué feo que sus propios conocidos o más bien su propia familia te quieran ver mal y esté dispuesta a hacer lo que sea para lograrlo. Ojalá que en algún momento podamos saber quién fue el responsable de todo esto y pague por lo que hizo. Yo no sé ustedes amigos, pero la verdad yo no compraría el contenido de Alfredo Adame. Ese señor ya lo único que causa es gracia. Mejor debería dedicarse a hacer videos de comedia y así generar más dinero que hacer el ridículo en esta plataforma. No cabe duda que Shakira sí sabe dar donde más duele y aún así ganar por eso. A mí la verdad sí me gustó mucho la canción. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Y llegamos al final de este episodio visual. Si te gustó y aún no lo has hecho, es tu momento. Dale like, comparte y suscríbete. Yo soy Darian Corona y nos vemos en el refín.